de la paz o guerra, derechos o privilegios, un México para todos y para todas, un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, partido del trabajo. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. No voy a entrar hasta que no traigan mi letrero, Maite. Aquí voy a estar, aquí voy a estar el día de hoy, es más bien. ¿Sabes qué me va a estar saliendo? Hay que se quede, que entre en Paris Hilton, a ver qué. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, no se espante. El problema es con la productora, no con usted. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros aquí en el programa número uno de la televisión mexicana, Puro Barrio con Fernández Tapia. Gracias, de verdad, por acompañarnos en el programa favorito de las tardes. Sí, claro que sí, Puro Barrio con Fernández Tapia y Omar Patiño, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ya mitad de semana. Oiga, qué rápido se ha ido, mitad de semana. ¿Y sabe qué? A mí me alegra mucho la mitad de semana, porque eso quiere decir que entonces ya faltan pocos días para llegar al fin de semana. Sí, claro que sí, 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No está dado. Es para que me mande muchos mensajes esta bella tarde de miércoles. Hace calor en la ciudad, pero también hay rachas de viento. De hecho, al mediodía se cayó un árbol en la Gustavo Amadero por las fuertes rachas de viento. Así es que si usted tiene algún reporte, háganos llegar al 56, 24, 10, 47, 10, porque el código QR... Hilton, 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 ya que llegaste, el código QR... ¡No, está dando! Muchas gracias, Hilton, porque el otro sí está de adorno, el otro nada más me ve y huye, corre. Pero bueno, gracias, de verdad, a toda la gente. No, mira, lo que pasa, le festejaron su cumpleaños ayer a este ridículo que está aquí, que se llama Crisófono Martínez. Lo están mal acostumbrando. Le festejaron... Es mañoso, es mañosote. Le festejaron su cumpleaños, la mamita le mandó un mensaje, también Tania y Rogelio le mandaron mensaje, otros que le mandaron mensaje... Oye, de veras, Maite, ¿me mandaste esos mensajes? Quiero revisar, quiero revisar una situación... ¿Sí? Ah, sí, cierto, mira, Yeshua también. Pero quiero a usted que me está viendo en estos momentos. Mi querido Diego Martínez Pérez, pon atención en lo que voy a poner en estos momentos, porque sé que va a ser del agrado de muchos. Las palabras de la señora mamá de este señor. Mira nada más. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? Me lo mandaron a mí directamente. Dile, a ver, dile algo, ¿por qué no le dices algo? A ver, háblame, háblame, ¿por qué no le dices algo? Ya, no lo pases por ti. A ver, cada... ¿No lo viste? Ah, no. Ay, Maite, ¿de veras qué? A ver, a ver, este, Crisóforo, ven. No, ven, por favor. Cada vez, hijo, ven, digo, Crisóforo, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. No. Cada vez que no me hagas caso, mira. Ya, quita eso. Cada vez que no me hagas caso. ¿Estás juzgando de mi mamá? Nunca en la vida. Yo respeto a la señora. ¿Y sabes por qué? Porque le mando saludos a tu señora madre, que es... Fíjate. Señora, madre de este señor, Crisóforo Martínez, le mando muchos saludos. Yo a tu madre la respeto, a tu mamita la respetamos todos aquí. ¿Sabes por qué? Porque es tu mamita y porque la queremos aquí en el programa número uno de la televisión mexicana. Pero si tú no estás, va a pasar tu mamá a decir, el código QR no está de adorno, ¿ok? Advertido está. 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No está de adorno. Oiga, gracias. Saludos a mis compañeros y amigos que están del otro lado del cristal, nada más sin adoreros que aman Dicitita, Maitecita, Eriquita, Eriquito, el buen Iván y su hermano, el Wigwiriski. Y también, por supuesto, está nada más y nada menos que la ingeniera Carla, está el buen Javis, está también Solecito y está nada más y nada menos. ¿Eh, quién? ¿No está Solecito? Recayó. No puede ser. Le mando un saludo y un beso y un abrazo a Solecito. Recayó. Bueno, ni hablar. ¿Quién está en su lugar? Eriquita está en su lugar. Hombre, ahorita Eriquita está, parece como pulpo. Siempre que se siente ahí, está nada más, mueve y mueve y le faltan hasta manos. Además, está el ingeniero Toño, está Neiri, está este Ergarito, Alexis, le mandamos saludos, por supuesto. Aquí en el estudio, está nada más y nada menos en la número dos, está el Pérez, mejor conocido como Uguiñe. También está Paris Hilton, que ya llegó. ¿Sabe en dónde andaba? Híjole, ahorita le voy a decir dónde andaba. En Casa de los Suegros. En Casa de los Suegros, en Oaxaca, con todo y alberca, un amarillito, tlayuda y todos los demás. Está el Dieguito, mejor conocido como el Mico, el gabacho. Y también está, está nada más y nada menos que Crisóforo Martínez, Crisóforo Martínez, Crisóforo Martínez, al que quiero, lo respeto, porque es mi niño, además, fíjense. 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No está de adorno. Eso, muchísimas gracias, pero dímelo bonito y de buena manera. El código QR. Pídeme una disculpa. El código QR. No está de adorno. Está bien, está bien, no te escuchaba. Vamos, de regreso con la Jefa de Jefas. Usted no se mueva. Comentarios, sugerencias, denuncias, saludos, mensajes de voz. Son bienvenidos al programa número uno de la televisión mexicana. ¿Sabe qué? Qué bueno que está con nosotros, porque usted enriquece este programa. Usted es parte fundamental de Puro Barrio con Fernando Tapia. Así es que no se mueva. Quédese con nosotros y regresamos con la Jefa de Jefas. Jefa, adelante. Amigos y amigas de Puro Barrio, yo odio, dije, señor Maguey, mi querida Betty, me tienen que llevar al méndigo tianguis de los miércoles. Chido, Liro, ¿sí o no? Muy bonito este día en Iztapalapa, en el mero centro de Iztapalapa. Oigan, y es nomás de los miércoles. Sí, vamos, sí. Fíjense acá, para que no estorbe. Así es, es un miércoles de tianguis, es un miércoles en la que viene mucha gente. Vamos a encontrar algunos alimentos, algunas verduras, cosas muy de estos días también. Oigan, pero es peculiar. Mire, aquí traen, esta es lenteja. Sí, linda. Y la venden así a granel, vamos. Sí. Pero, ¿y por qué venden lentejita? ¿Alguien en su casa la cultiva? Sí, familiares. Qué bonito, ¿y de dónde la traen? Esa la traen de Querétaro. De Querétaro, pero qué bonito, mire, limpiecita, fresca. Muy fresca, efectivamente. Cultivada en casa. Y aparte, ya si usted se quiere echar, mire usted el nuevo diseño de la media, pues ya es otra cosa. ¿Cómo se llama, jefecito? ¿Y a cómo está? Esa, a medida 30 pesos. ¿La medida, o sea, esto? 30, casi medio kilo. Ah, órele. Mucha suerte. Esto la pisan muy rico acá en Iztapalapa con plátano macho. Clarín, ahora, como es, usted depende. Si se la come en época de cuaresma, nomás no le echa cerdo. Pero si no, hay quien le pone también su tocino o su pedazo de chorizo. Debe saber más rico, ¿no? Y hay de todo, el nopalito, fresca. ¿Dónde andas? Ve nomás. Señora. Los romeritos. Los romeritos, miren qué belleza. Híjole, pues, ¿qué crees que ando grabando? Para puro barrio. Le mando una coca, sí. Que le caen con la cuota, sí. Órale. Múchate con algo. ¿A cómo son los romeritos? A 10 pesos la bolsita. ¿A 10? Sí. Órale. Le voy a... Sácate de aquí 20, ándale. Ahorita te ayudo. Oiga, ¿de dónde traen estos romeritos? ¿De dónde? ¿De las...? ¿De dónde? ¿Sí? Díganle... 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 Le están catarreando el centro. ¡Del centro de Toluca! No, yo no estoy catarreando el centro. ¿De Toluca? Sí. Oiga, mire, váyanle usted allá pagando, señor Vaguey. Oiga, señor, y también los nopalitos. También los nopalitos. Todos. ¿Ustedes son de por allá? De Toluca. Oiga, ¿y se da en esta época más el romerito? Sí. Pues, con razón se acostumbra, ¿verdad? Con las tortitas de camaroncito y demás. ¿Usted con qué las prepara? ¿Con molito? ¿Qué prepara? Con mole, papita, nopalitos. ¿Qué rico? Ajá, camarón. El camarón, sí. Esa cosa que lleva el revoltijo. ¡Qué rico! Oiga, que tenga muy buena venta. Gracias. Eh, gracias. Llévese una de... Pero una sola y le pagamos el doble. Exacto. Quítela al cuarto. Órale. Oiga, pero hay de todo, ¿eh? No solo comida. Hay joyería, hay juguetito de colección. ¿Cómo están? Mucho gusto. Fernanda Tapia, a su mera valedora de puro barrio. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se llaman? Silvia. Doña Silvia, ¿usted, mi amor? Dulce. Perdóneme, voy a atravesar. ¿Y usted qué es? Rosa. Oiga, ¿y se juntan o aquí se conocieron? No, somos hermanas. Ah, qué bonito. Y usted pone su ropita acá a la joyería. ¿Y usted qué? ¿Con qué colabora? ¿También con esto o todas ponen? Pantalones. El pantalón. Oiga, ¿y cómo está la venta ahorita en estos días que ya? Claro. Pues, este, entre el descanso y demás, pues, este, yo creo que hasta se pone más animado el miércoles. Pues, supuestamente, sí, porque los miércoles es día de tianguis aquí. ¿Pero es buena la venta normalmente? Sí, sí, buena la venta. A ver, acá, yo la dejo que atienda, para que no se le vaya el cliente. Normalmente, sí, claro que sí, claro que sí. Oiga, ¿y ustedes desde cuándo se pusieron? ¿Cuándo decidieron quitarse? Nosotros tenemos ya como tres años aquí. A ver, unas tres años. Pero, ¿y cuáles años tendrá el tianguis? Uy, ya tiene bastante. Bastante. ¿Y son de por aquí de la zona? Sí, somos aquí del Cerro de la Estrella. Ah, pues, mire. Y, oiga, ¿y por qué eligieron este giro? Qué ropita, qué patalón. ¿Han visto qué es lo que se vende? Sí, es lo que se vende más. Bueno, yo vendo ropa americana. Ah, pues, así se deja la más. Sí, sí. Oiga, ¿quién compra más? ¿Los señores? ¿Las señoras? Ay, las señoras. Es que el señor anda comiendo camote, no viene a comprar las cosas. Ah, es cierto. Sí. Y acá, mire, el tenis. ¿El tenis se vende bien, señora? ¿O cómo ve usted? Sí, sí se vende bien. ¿Y este como de qué talle es? Es talla cuatro. Uy, no, se me sale el dedo. Oiga, pero mire, yo que soy fan de Star Wars. ¿Y esto qué hace o qué dice Titanic Series, los chiquitos? ¿Este como cuánto ha nacido? Ese es de colección. Claro. ¿Cuánto sale? Ese lo estoy dando en 150. ¿Le cae que en 150? Pero, y mire, ya es de colección. Pero, 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 ¿qué sale en 600? Oiga, y mire, nomás este, el papazote de la Cuamán, baby. ¿Eh? ¿Ese cuánto? 50. No, pues, están re bien, están muy en precio. Oiga, que tengan muy buena venta, chicas. ¿Eh? A ver si al rato todavía no se ha vendido, pues, nos damos una vuelta. Y mire, está aprovechando para la salida, para el paseo. Las aguas. ¿O es pulque? Ah, aguas. De crema de coco. Pase, caballero, pase. Nomás, todo el mundo ya lleva la cobradera. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo se llama? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? J. Carmen, sí. Oiga, y yo soy Fernanda, qué gusto verlo por acá. Miren, ahorita para estos calores apenas y una agüita de coco. Oiga, y cuéntenme, las prepara en casa, le ayudan, usted las hace. Las hacen los muchachos. Oiga, y qué canijos, si me lo mandan a trabajar el alzón. Oiga, no, le habían de traer si quieren reposeer. Oiga, ahorita regresamos, déjeme que mande una pausita y ahorita retachamos. Sí, claro que sí. Gracias, de verdad, por estar con nosotros en el programa favorito de las tardes. Se llama Puro Barrio con Fernan Tapia. Y muchísimas gracias a toda la gente que amablemente nos escribe al 5624104710. El código QR. Llegaste muy tarde. Te tardaste. Te tardaste como 10 segundos. No está bien, te voy a perdonar. Oiga, saludos a toda la gente que amablemente nos escribe. Le agradezco muy buenas tardes, Omarcito. Un saludo y felicitación para mi hijito y esposo, que hoy es su santo. Los dos Ricardos en la unidad legaria. Soy Pili. Muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Omarcito, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Omar y Fernanda, mil felicidades por su programa El Mejor de la Tarde. Saludos a la familia Real Sánchez. Dios los bendiga. Ánimo, muchísimas gracias. De verdad, les agradezco. Bueno, saludos para Omarcito Patiño. Por favor, un saludo para mi abuelita de San Sebastián, Tecoloxitlán. Tecoloxitlán. No, Tecoloxitlán. No, espérenme. Esta parte sí la conozco y es Telocolstitlán. Telocolstitlán. Bueno, pues le mandamos saludos. Esto debe estar en San Sebastián, Telocolstitlán. Debe de estar hacia la zona de Chalco o Tláhuac, para allá. Quiero pensar. Pero a ver, me corrigen, por favor. Ya poco. Saludos. Ya poco. Bueno, saludos a Omarcito, la jefa Ferrada Tapia y también al staff del Paso, Texas. Desde El Paso, Texas. Alma Rocha, te mandamos muchos besos y abrazos, mi amor. Muchas gracias. Hasta Texas. Gracias, de verdad. Allá en los United States of America. Gracias. Ven, voy a hablar algo en inglés. Vienes, vienes y ahorita lo traduces, por favor. ¿Ok? Si eres tan amable. Ándale, pues, a ver, es cierto. Oiga, y por favor, mi querida Maitecita, apóyame con el confeti. Y también, nada más y nada menos que con las mañanitas en este mitad de semana. Hoy es tu cumpleaños, hoy te mando muchos abrazos, hoy y siempre te queremos y te queremos ver bien. Y te mandamos siempre todas las bendiciones del mundo para que tú te recuperes pronto. En este lugar de Puro Barrio con Fernanda Tapia y Omar Patiño, te queremos y ¿sabes qué? Que además te queremos conocer, mi querido Yeshua. Y te mando un abrazo porque hoy estás de manteles largos, hoy te mandamos un abrazo a todo el equipo de Puro Barrio con Fernanda Tapia. Sabes que te queremos y te queremos mucho. Y queremos verte siempre bien. Eres un grande, eres un guerrero, eres un chamaco a todo dar y por eso te queremos. Muchas felicidades para Yeshua, que hoy está cumpliendo la mayoría de edad. No, no es cierto, no está cumpliendo la mayoría de edad, pero está cumpliendo añitos y te quiere tu mamita, te ama tu papito. Todos te abrazamos y te deseamos siempre lo mejor. Que nunca falte la alegría en tu vida, querido Yeshua. Muchas gracias de verdad siempre por estar con nosotros. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir a usted, que está del otro lado de la pantalla, que nos mande un video aquí al código QR. ¿Qué no está adorno? No, 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 no. ¿Cuánto se tardó? Bueno, que nos mande un video aquí y dígale unas palabras bonitas al buen Yeshua. Mándelo aquí. ¡No, no! Eso, mándelo aquí al código QR, por supuesto, para nuestro querido Yeshua. Y si usted está de manteles largos, también mándenos su mensajito y lo vamos a felicitar. Y lo vamos nada más y nada más que a mandar todas... ¿Qué pasó? No, pero ¿por qué te vas? Espérate. A ver, ¿sabe qué? Este, vamos con la jefa de jefa, 56, 24, 10, 47, 10, el código QR. No está adorno. Vamos con la jefa. Ya se va el Pérez, imagínense nada más. Adelante, jefecita. Como que ya te vas, Pérez. ¿Qué te pasa? Venga, venga, no le dé pena, vamos a la foto. Es que estamos oyendo la verdad, María, oiga. Sí. Pero me dicen que en la capilla ponen este audio todo el día, todos los días. Yo pensé que era por alguna cuestión especial, ¿verdad? Siempre. Oye, ¿qué será para que nos lo aprendamos? Sí, también. Sonría, sonría, jefa. Muchas gracias, Jebra. Bendita sea. Ay, mi amor. Para que nos siga dando muchos programas más como estos. Esas ediciones llegan. ¿Cómo se llaman? Marisol López para servir. ¿Y es de aquí de la zona? Sí. ¿Y siempre viene el tenguis de los miércoles? Ah, casi siempre. Es que es muy variado. Pues sí, pero es que hay de todo, hasta de lo que no anda usted buscando. Sí, eso sí. Gracias. Dios me la cuide muy bien. Uy, mi amor. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. A ver. ¿Y ahora usted cobre la foto? ¿Cómo se llama, amiga? Paula. Paulita. Siempre te veo en televisión, eres muy buena. Muy buena. Sí, sí, sí. Como en este, mi jefa. Todo lo que se las hace. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Cuídese, gracias. Te veo muy buena. Claro que sí. Oiga, ¿y ustedes de la zona también? También de Estapalapa. No, de Estapalapa. Pero viene al Tianguis. Ah, sí. ¿Y qué es lo que compra comúnmente? Antojos, hola, comidita, ¿qué compra? Pues comidita, antojos, verdura. De todo. Oiga, mande un saludo a su familia. ¿Cómo se llama? Ah, mi familia, para la familia, este... ¿Se le olvidó a qué familia saludar? Ya ven a la emoción. Ha de tener familia grande y familia chica. No, pues estamos, amor. Buenas, gracias. Gracias. No, que hagas algo. Buenas. Oiga, ahí estábamos. Ah, no, sí le vienen a ayudar. Yo pensé que nada más me mandaban al señor. No, 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 no. Viene de toda la familia, señora. Todos y apenas y se mueven porque además andan repartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues quedan aquí. Mire, ¿esta de qué es? De puro coquito. De puro coquito. Pero oiga, ya veo que ya le agregan más sabores. ¿De qué sabores tiene? A ver. Crema de coco en mamey, crema de coco en fresa, maracuyán. Madre mía, no, pues está rico. Y el coquito, mire. El coquito. A la que se entretenga usted en la masticada. Oiga, y mire qué buena vista. Está como a la comida. Cuidadito, para que el despanse. Para que el despanse a fuerza. Oye, nosotros llevamos romeritos, pero aquí ya están preparados. Está preparado. Te va a tocar cocinarlos. No importa, así los hago. Oiga, se ven muy buenos. ¿Quién los preparó? Mi tía. ¿Cómo se llama la tía? Ana María. Mucho gusto. Yo soy Fernanda Tapia Susojo. Ok, mucho gusto. Pero mire, usted viene aquí y ya ni se mata cocinando. Vean nomás qué delicias hay para llevar a la casa. Claro, claro. El de allá, ¿qué es? Ese es pipián con carnita de cerdo y tiene chilacayotes. Se ve re bueno. No se ve esta. Ese es bacalao. ¿Qué tal? O sea, estos los romeritos. Oiga, pero ve que tiene la tortita de papel de relleno. ¿Este de qué es? Este es de espinaca. Tortita de espinaca, porque de todo se puede hacer tortita. Miren el arroz, qué re bueno. ¿Este qué es? ¿Quelites? Sí. ¿Quelites preparadas? Que ya no se comen, pero deberíamos de comer. No, pues es de lo más saludable. Oiga, ¿y qué quelites lleva esta? El quelite es con rajitas y cebolla. Hay avitas preparadas. Híjole, híjole. Los nopalitos en escabeche. ¿A cómo las avitas, oiga? Está 40 al cuarto. 40 al cuarto. Que nos den la prueba de todo. No, que la prueba. Este es un gorrero. Pero adelante. Y puede llevarse también el nopalito, pero ya con su chilito. Sí, claro. ¿Usted vende o compra, jefa? Mándeme, venda. Voy a comprar. Ya vendí. Yo vendo dentro de la alcaldía. Ay, amor. Qué bonito. De la política. Vendo quesadillas. Yo soy tragedia, chilaquiles, pero se acabaron. Ah, ¿usted cocina chilaquiles? Yo, yo cocino. Hijo, ¿por qué todo el mundo me está tocando? ¿Y qué va a llevar, jefecita? Ahorita vengo a preguntarle cómo da ella su romero, porque mañana yo voy a hacer romeros, pero con camarón. ¿Con tortita de camarón o con el camarón? Con camarón y si puede, pues con las tortitas. También, más depende. Más que quédense tiempo. Es que esa es la cosa. Voy a traerles mañana a la alcaldía. ¿Eh? Oiga, ¿cómo se llama? Yo me llamo Marta Cortés Mendoza. Dentro de la alcaldía tengo 14 años desde que vine a hacer mi napán. ¿Vino a hacer el inapán y ya se quedó ahí trabajando? Me quedé porque la señora Rosita me dijo, y Martita me dijo, que, que hacía mi trabajo. Ya le expliqué. Yo vendo dulces esquites en las escuelas, pero, pues, es lo que hago. Soy vendedora ambulante y me dice, pues, vengase a vender a la alcaldía. Y me digo, y me darán permiso. Usted venga. Hola, hola, espéreme, que me está acá les contando la señó. Oiga, si me dijo, acá hay muchos dragones en la alcaldía, pues, vengase a comer. Gracias a Dios, desde que estuvo Johnny. Y Clarita. Y luego, Clarita tuvo 9 años. Te voy a ir a probar el tamalito. A ver, este tamalito, este tamalito, ¿de qué es? ¿Cómo es? Púntale allá, el frijol. Ponen el quelite. Es tamal de frijol, pero no preparan. O es para acompañar el bol, ¿de verdad? Ustedes se llamaron con el cuarto de la cala. Ven, 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 ayúdame. Qué delicia. Bueno, me despide. ¿Lo quieres probar? Ándale. Pruévenlo, yo he comido. Pruévenlo. No, 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 no. Bueno, gracias. Con ese tamalito se acompaña el mole. En vez de utilizar la tortilla, se utiliza el mole. Con el tamalito. Pero el tamalito trae el frijolito o es un tamalito. Hay todo frijol de haba y esa combinación es muy clásica para comer el mole. Está esto, pero delicioso. Yo ahorita regreso por una docena. ¿Cómo están los tamales? Se acomo los tamales, güey. 70 la docena. Yo, Fernando Tapia, se va a 70 la docena. Repita. Venga, venga, ándele. Venga para acá, no se vayan sin comprar. Me encanta. ¿Cuántos años tiene viniendo a este tianguis? Ay, toda mi vida. Tengo 80 años. Siempre he venido aquí. Vivo aquí a dos cuadras. Oiga, pero está sabrosísimo el sazón acá de la que dice que... Ay, no. Estos tamalitos están a todas, Margarita, su nombre, jefa. Ana María. Ana María, ahorita le conseguimos buen precio a Mayoreo y así nos llevamos para todos. Vamos a una pausa. Gracias. Ay, el bari se aventó esa de... No, la chicuelina, papá. No, 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 qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Señores, hay una sorpresa para mí que me acaban de mandar. ¿Sí? Pizzas, ¿eh? Pizzas, ¿eh? Pizzas. Pásale, pásale, por favor. Pásale. Señor, señor, le acaban de mandar. ¿Amor? Ahora, amor. Omarcito. Ay, qué bonito. Ay, mire, qué bonito. Qué bonito, mire nada más. Permíteme tantito, ahí está. Ahora sí, puro barrio con Fernando Tapia y Omarcito Patiño. Ah, qué bonito, qué bonito. Ahora sí me gustó, me gustó, me gustó. Gracias, Maitecita, muchísimas gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros y por mandarnos todos y cada uno de sus mensajes en esta bella tarde, ya de mitad de semana. Saludos a Omarcito y a la jefa Ferrada Tapia, muchísimas gracias. Saludos a la mayordomía del barrio de Belén en Xochimilco. Pues, abrazos para mi Omarcito y quiero que en este día que cumplimos 40 años de matrimonio, Paco y Ame de Ixtapaluca, saludos a mi gran conductora y a ti también. Qué hermoso programa. Nos felicite. Saludos para Paco y Ame que cumplen 40 años de matrimonio. Y sabe qué, quiero que sigan juntos y quiero que sigan disfrutando de esta bella historia. Muchos abrazos, Paco y Ame, que sigan cumpliendo muchos años más. Gracias. Hola, ¿tenemos un video? A ver, vamos a ver el video, vamos a ver el video, por favor, vamos a ver el video. Gracias por tu felicitación, los quiero mucho y siempre los llevo en mi corazón aunque no los conozco. Y arriba, puro barrio. Qué belleza, qué belleza, de verdad que siempre me encanta verte, mi querido Yeshua, verte bien, que estés interactuando con nosotros y con la gente que además te está viendo, que te mandan saludos desde Monterrey, te mandan saludos también desde el interior de la República y te mandan saludos desde la Unión Americana. Eso me gusta mucho, de verdad, porque este es el programa número uno de la televisión mexicana y de eso se trata, de juntarnos, de juntarnos a la hora de la comida, de juntarnos a la hora de puro barrio y disfrutarlo juntos e interactuar unos con otros y así nos vamos conociendo. Muchas gracias, querido Yeshua, te abrazo fuerte y yo también te guardo mucho en mi corazón siempre. Muchas gracias, de verdad, fuerte abrazo y hola, gracias por compartir puro barrio, bendiciones a Fer y a su equipo de trabajo. Qué onda Omar, puro barrio, saludos a Carlita y a Marvin y Yael, que le echen ganas a la universidad, son chavos buena onda desde Etixtapán, los saludamos. Vámonos a la primer pausa de esta bella tarde, pero cuando regresemos tenemos más del programa favorito de las tardes, se llama Puro Barrio con Fernanda Tapia, usted no se mueva, ya vuelvo. Puro Barrio con Fernanda Tapia y Omar Patiño, al terminar Palitos y Bolitas con Carlos Allende, después República H con Sofía García. Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes con cirugía láser en Omniláser. Omniláser siempre a la vanguardia y adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento Omniláser al teléfono 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en la consulta de valoración operándose con el equipo Visumax. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navajas y evitando generar el ojo seco. Esto es porque en lugar de hacer un corte circular en la córnea con una navaja, ahora el rayo láser solo hace una pequeña incisión de 2 a 4 milímetros, lo que permite corregir la vista sin generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en Omniláser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento Omniláser al teléfono 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en la consulta de valoración operándose con el equipo Visumax. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navajas, evitando generar el ojo seco. Marque en este momento a Omniláser al teléfono 1107-1007 y reciba el 50% de descuento en la consulta de valoración. Este domingo 7 de abril te daremos todos los detalles del primer debate presidencial para conocer sus propuestas. A partir de las 7.45 de la noche estaremos enlazados en una transmisión especial. Al terminar tendremos una mesa de análisis con representantes de cada candidato. Primer debate presidencial en la Ruta 2024. El secreto de Powerlex está en sus exclusivos nudillos de acupresión alineados a la planta del pie. Donde llegan las terminaciones nerviosas de todo tu cuerpo que combinado con su patentado sistema de vibraciones oscilatorias te ayudan a aliviar dolores, mejorar la circulación y fortalecer tus músculos. Powerlex me ayuda a relajar mis piernas y aliviar mis olores. Me siento con más fuerza, con más energía y más joven. Powerlex viene con un práctico control que te permite ir de un masaje suave, uno profundo y relajante sin tener que moverte del lugar. Ideal para hombres y mujeres de cualquier edad. Viviano, cómodo, fácil de usar y fácil de guardar. Durante el embarazo tus pies se inflaman y están adoloridos. Powerlex calma esa tensación y mejora la circulación en mis piernas. No gastes dinero en costosas terapias ni aburridos gimnasios. Alivia los dolores, mejora tu circulación. Devuélvele la juventud y vitalidad a tu cuerpo con Powerlex. Llama ya y ordena tu Powerlex a un precio súper especial. Y solo si eres de las primeras 40 personas en marcar al ordenar un Powerlex, el segundo va completamente gratis. Y aún hay más. De regalo, el cojín termoterapéutico relleno de semillas naturales y solamente a las primeras 60 personas en ordenar recibirán completamente gratis una pomada de árnica contra dolores. La loción de eucalipto pies frescos que relaja y el gel para prevenir las varices. El kit más completo para piernas saludables es completamente gratis. Pero espera, solo por los siguientes 20 minutos el total de tu compra lo puedes hacer en pequeños pagos mensuales. Esta oferta es solo hasta agotar existencias. ¡Corre a marcar! ¿Jepa, cómo está? Muy bien. Sí, aquí pásenle, pásenle a los caldos de... Gallina Tomili. Oiga, ¿cuánto año ya vendiendo su caldito de gallina acá? Como 30 años. Oiga, y ahorita está todavía tranquilo. ¿A qué hora son las buenas? No, ya fue en la mañana. Con razón anda, ya casi hasta sin qué vender. ¿Cuántos litros trae de caldo más o menos? Como 80. Y se acaban. O sea, llegan todos los que me están poniendo los puestos que andan así como mi productor y toma la barbón. Señora, mucha suerte. Gracias. Además, si es gallina, ¿eh? No crean que les da gato por liebre porque pues ahí está más complejo. O sea, tal vez en la carne sí, ¿no? Oigan, aquí tenemos la frutita. Hola, hola. ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo están? Eh, no, porque nada, ven. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Marco Antonio Jorge. Marco Antonio, trae a los chamacos. Aquí vienen, mire, acompañándonos. ¿Y este? ¿Qué hacen? Ah, no, pues si no hay escuela, ¿verdad? Oye, cierto, sí. Venga, ¿qué es lo que más le gusta a los piangis? ¿Ya se toparó un dedo? ¿Qué es esto con los chamacos? Sí, los tenis que ya sé que se necesitan. ¡Ah, qué bonito! Salieron bien, salieron rayados. Acá, muchachos, mire. Se me hace que las culpas se pagan en cash. ¡No! ¡Qué reivindicible! Oiga, mucha suerte. Usted disfrute sus tenis. Átenle. Muchas gracias. Cuídese mucho. Gracias. Estamos en el tianguis de los miércoles, acá en el mero centro de Iztapalapa. Vea qué rica la fruta. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, gracias. ¿Qué andan haciendo? Con plato, estamos esperando. ¡Ah, su cambio! ¡Ah, ya llegó el cambio! ¡Hola, hola! Mira nomás, aquí sí le traen el cambio. No, como mi productor que un día olvidó el cambio de 500, ¿verdad? En unos tacos. Vamos a probar unas ricas quesadillas. ¡Hola, buenas! ¡Ah, de plano! Aquí sus marchantes. Sí, sí, totalmente. Son muchos años. No es limpia, pero también garantizadas. ¿Cómo estamos? Sí. Oiga, es que todo se antoja. No, tenemos todo. Se dice que en Iztapalapa todo lo que viene, todo se vende. A mí me gustaría que platicaras con el señor de aquí, ¿no estás? Yo pienso, mamá, mira, hasta que él te cuente. ¿Que él nos cuente? Sí, yo creo que él hace todo esto. No me digan. A ver, primero platicamos. Perdón, primero la fan, ¿cómo se llama? Dolores. Doña Doloritas, mire, puro calzón de mi talla. Y sí se venden todavía las fajas, jefa. Sí. Pero luego le tapan uno la panza y se le sale la llanta. Ese es un poco el problema. Oiga, y acá, compañero, ¿cómo se llama? José Luis. Oiga, don José Luis, ¿usted hace todo esto de manera? Pues no, no me lo traen de Michoacán. ¿Se lo traen desde Michoacán? De Michoacán, sí. Es que chiquen, chiquen. ¿Qué? Por ejemplo, ok, estos, pero ¿usted se imagina hacer uno por uno de los palillos lavaneros? Sí, me lo hacen acá. Acá, pero esos desde Michoacán. Esa es de Michoacán. ¿Y qué madera es la que usan? De pino. De pino. De pino. Oiga, pero yo sí les recomendaría, no los use y los mire. Trate de guardarlos porque sirven para muchas cosas. Exacto. O sea, ya se conviene el otro que quíteles el olote, pero puede guardarlos y hacer hasta manualidad. Exacto. Aquí lo cojo para manualidad también. Oiga, ¿y cómo en cuánto anda el este? Miren, este. ¿Qué es el estilo de elote? ¿El otero? El 60. Y estos que luego los desocupan después de darle una sola meneada a un café, no hagan eso. Es madera, caramba. Sí, es madera. ¿Ese cuánto cuesta? A 60 paquetes también. Sí, ese, pero no se vale que lo desperdiciemos. Yo como soy redimiera, guardándolo todo. Seguro. Oiga, que haya buena venta, que haya buena venta, jefecita. Es que sí, de veras, estamos acostumbrados a que hay de sobra. Vamos, vamos, para allá. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Elma Belén. Mucho gusto. Fernanda Tape aquí, su mera valedora. Este chamacote. ¿Es su hijo? Sí, claro. Y lo veo bien paquetón y no va hasta la bolsa. ¿Quién anda a gastar? No, no, ya lo compramos. Ah, bueno. Oiga, amiga, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta o qué hace usted en los diáfiles de los miércoles? ¿Les viene por algo en específico? Pues, más que nada, venimos a ver qué encontramos, qué se le pega, qué se le toca, qué te antoja. Pero no es como para hacer el super, entre comillas, el mercadito. Pásele, pásele, que no se me acobite. No se me acobite. Sí. De toda la semana. Sí, claro, también así que me hace falta, por ejemplo, el quitomate, algún... Y si le encuentra bueno. Sí, sí, claro. Aquí, ¿verdad? Esa es la cosa, ¿verdad? ¿Cómo están los precios? Es un poco llevados. Aquí ahorita, no seguimos la época. Sí, yo digo. Este, ¿otra? Y si, tranquilo, tranquilo. Pues, esperemos. Sí, porque nunca hemos comprobado. Es que eso es una cosa. Sí. Pero ya alguien se hubiera quejado. Sí, ¿verdad? A ver, usted, tómenos la foto a comida, ese chapato de porra. Ándele. Sí, pues, si no, nomás lo va a traer de a dos. Claro, claro. Y pues, lo digo, aquí fue hasta lo que no estaban buscando. Oiga, ¿y usted es de aquí de Iztapalapa? Claro, pero yo soy de la orilla de Iztapalapa. Ya, para allá de aquel lado. Y mire qué bonitas plantas de... Hasta ahí, de las acuáritas. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Gabriela. ¿Y todo? Oye, me da mucho gusto. Oiga, y cuéntanos, ¿viene todos los miércoles? No, pero como sea el día de... De... Semana Santa, los testigos aquí en Iztapalapa, me encanta venir. Todo, todo agarra de una vez en que alguien se todo. Mira, me encanta que hasta la señora traiga al perro. Venga, venga, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama usted? Lourdes. ¿Y este pequeño? Cani. ¿Es pequeño o pequeña? ¿Y es enojona o dos? No, todas son. Nomás toquenle a la señora. Oiga, ¿sabe qué? Qué bueno que las trae cargando. ¿Ya ven cómo sí es enojona? Oiga, ¿quién está llevando el jipa? ¿Para qué es esa raicita? ¿Yo me estoy entrevistando? Sí. Soy Fernanda Tapia, mucho gusto, de Puro Barrio. A ver, ahorita regresamos a las plantas. Yo veo aquí cosas bien bonitas. Oiga, gracias por continuar con Solsa en el programa Favorito de las Tardes, Puro Barrio con Fernando Tapia y Omar Recito Patiño. Gracias a toda la gente que amablemente nos manda sus mensajes al 5624104710. Es el código QR, hijito de mi vida. El código QR. ¿Dónde está el otro? Ahorita que venga, papi. Ahorita que venga, me va a escuchar. Me va a escuchar. Pero no puedo hacer todo eso. ¿Cómo? ¿Y por qué no traes tú el micro? Entonces, a ti te vamos a cobrar los refrescos. Gracias, gracias. Refrescos por parte de Paris Hilton en esta bella tarde. Gracias. Gracias, Omarcito, por compartir Puro Barrio. Bendiciones a Fer y a su equipo de trabajo. Gracias. Saludos. Muy buenas tardes desde el Falle de Chalco. Gracias. Muy buenas tardes. Por favor, felicita a Hugo Hernández López. Es mi nieto. Hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades para el buen Huguito que nos está viendo desde la comodidad de su hogar con, nada más y nada menos, con su abuelita. Muchas gracias. De verdad, les agradecemos. Gracias. Ahí está su confeti y también sus mañanitas con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Gracias. Muchas felicidades. Hola, Omarcito. Estamos comiendo y viendo Puro Barrio aquí en Tullegualco, Xochimilco. Dile a Uriel, mi chavito, que se bañe porque dice que no, porque sigue la Semana Santa. Saludos a la jefa Fernanda Tapia, Marín y a mi abuelita, Juanita. Saludos. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ver, Uriel, ¿no te quieres bañar? Haces bien. Fíjate. ¿Sabes por qué? Porque estás cuidando el agua. Así debe de ser. No, ya. Échate un bañito, papi. Échate un bañito para que quedes acá limpiecito y huelas a rosas, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo, mi querido Uriel. Mira, si te quieres bañar bien. Si no te quieres bañar, no pasa nada. Mañana ya será otro día, ¿no? Así es que bueno. Muchas gracias. De verdad, saludos hasta Xochimilco. Saludos desde El Rosario, en Azcapotzalco. Soy Jorge Sánchez. Qué bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a tu compañero, el del chaleco. Muchas gracias. Gracias a Cristóforo Martínez. Muy buenas tardes a todos en el staff. Mi buen amigo. Saludos a mi amigo Joaquín Vázquez. Cumple 50 años. Saludos a Joaquín Vázquez. Y también, aprovechando, saludos a nada más y nada menos que a Joaquín. Joaquín, el maestro Joaquín, hasta Iztapalapa. Le mando saludos, por supuesto. Muchas gracias al maestro Joaquín, de muchos años. Me conoce desde chiquillo. Fíjate nada más. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos en puro barrio. O barcito diría mi papá que coma porque no quiere. Saludos. A ver, señor, ¿por qué no quiere usted comer? ¿Qué es lo que pasa? Cómas un poquito, por favor. Si es tan gentil, para que esté fuertecito. Y si está malito, le mandamos mucho, muchos saludos. Pero sobre todo, para que se recupere pronto. Coma un poquito. Ándale, por favor. O coma mucho. 56, 24, 10, 47, 10. El código QR no está de adorno. Así es que vamos. Y de regreso con la jefa de jefas. Adelante, jefecita. Y regresamos a este tianguis de los miércoles. Viene uno casta en silla de ruedas. ¿Cómo no? Oiga, ya no me contó. ¿Cómo qué está comprando? ¿Qué plantita es esa? ¿Cómo? ¿Qué plantita es esa? Ya ni me contaron. ¿Cómo se llama? Anturio. ¿Anturio? ¿Y dónde lo va a poner? ¿En agua, en gel o en tierra? En una seta, ¿verdad? ¿En agua? Sí. ¿En agua? Sí, primero en agua. Por eso le digo, estas son más acuáticas. Y luego, en este todo lo que le das. Ya luego no se mete en tierra o toda la vida en agua o después en agua. Le juro, agua. ¿Qué tal? Sí, le digo que la cosa es compleja. Y miren, estos, estos como pequeños camotitos de queso, jefe. ¿De qué flor? Con su cena. ¿Cómo? Con su cena. A su cena. Pero yo llego y los pongo directo en tierra o los tengo unos días en agua. Con tierra, directamente. Sí, esos son en tierra. Y a ver, jefa, lo que no aprende uno. Y acá para los que intercambian la tarjeta de colección, como camicas de hueso, ¿no? A ver, espérame. Es que ando buscando a la de los calacitos. Señor, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto de saludarla. ¿Cómo se llama, jefe? Bien, Pérez. Oiga, ¿y viene nomás de pasado? ¿Viene a buscar algo aquí? No, 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 es para desayunar con la familia. Ay, ¿de a dónde van a desayunar? Desayunamos unas ricas quesadillas. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí adelante. Alas, de acá. Yo ando buscando aquí alas de la tortilla azul, ¿no? ¿Dónde decía usted? Aquí adelantito les tenemos. Y aquí están las quesadillas también azules. Es que aquí hay pa' dónde, pa' de aquí, pa' de aquí, pa' de aquí, pa' de aquí. ¿De dónde son? De aquí, de aquí estamos. Así hacen las ambas, como dicen. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Cuídense, cuídense. A ver, señor Magui, agarra el camino y tú también, bendito, porque no vamos a encontrar a los lápiques. Vamos aquí a las quesadillas y luego vamos a los lápiques. A ver. ¿De qué cespa delicia, jefe? ¿Puro quesito? De chicharrón con queso. ¡Hijo de mi vida! ¿Usted de qué pidió, chica? De chicharrón, una gordita de chicharrón. De lacoyito. ¿Quién más está? Uy, luego de maíz azul. Dios santo. ¿Esta de qué es? De frijolito. Y acá, compañero, ¿de qué está echando una de chicharrón? Chicharrón. Se ve que el chicharrón aquí es muy socorrido. Bien, bien, bien. Oiga, ¿qué prepara diferente usted el chicharrón? Aquí todos prefieren chicharrón. Pues lo traemos de pueblo. Todo esto viene de Jalatlaco. Oiga, ¿a qué horas viene para que le dé tiempo de preparar todo, pan, vasos, gordas, todo? Llegamos a las nueve. A las nueve ya está listo todo aquí para atender a la clientela. ¿Y hasta qué horas le alcanza? Porque con tanta gente yo creo que no llegan ni a las tres de la tarde. ¿Cómo así? Estamos aquí hasta las cinco de la tarde. Bueno, vos te venías a comer. Aquí estamos. ¿Cómo se llama? Patricia Garoño. Doña Pati, un saludo también a las chicas. Híjole, provecho. Provecho, mis amores. Híjole, es que si hubiera... Ay, mamá, si hubiera televisión rascabueleta, hombre, se morían ahorita de hambre. Empezaban a babear de lo sabroso que se ve. Cuídense, chicas. Suerte. ¿Usted viene a comprar? Sí. ¿De qué va a pedir, eh? Ese que chicharrón, mire, está con mauser. Sí. ¿Para usted qué viene? Por una quesadilla de queso. Y llegó la música, señores. Ay, papá. ¿Cómo está? De puro barrio. Pásenle, pásenle. Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión. Cuando tenga vino barrera, también el toro ramón. Mi vallecito querido, un pueblito que tanto quiero. Es un pueblito aportado, se lo he estado de barrera. ¿Cómo se llama este dueto, maestro? Cuéntenos. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre el dueto? Grupo Rodeo. Grupo Rodeo. ¿Y son de Guerrero o de dónde son? Yo le doy otra palabra. Él es de Toluca, yo soy del Estado de Puebla. ¿Y cómo se conocieron aquí en el Tianguis? Aquí en el Tianguis, en los Tienes. Ah, qué chido. Vamos a trabajar con mi compañero. Oigan, si los quieren invitar a una pachanga, ¿dónde les llaman? No, miren, lo tenemos. Díganos el teléfono. Es 55-14-26-89-42. Otra vez, apúntele. 55-14-26-89-42. Eso es todo. Oye, ayúdame a entrevistarlos en lo que yo acabo de sacar. Oigan, díganme si tocan también en algún restaurante, en algún otro lugar. En el restaurante nunca hemos ido, la verdad. ¿Por dónde andan entonces? Andamos, como ahorita en los tiempos, en mercados donde hay negocios de barbacoa, de birria y todo eso. ¿De fricolico si me tendrán? Hay mucha gente. ¿Y qué tal les van? Pues, ¿qué le diré? A veces sí, a veces más. A ver, esto así es. Hay días que sí, hay días que no. Agárrenselos ahorita, que están felices, porque luego regresan gastados de otros días. Pero ahorita les va muy bien, verán. A ver, que sí, tengo rebuena más, los embarazados van a salir. Compañera, mire, ayer le digo hasta lo que manda usted buscando, ¿qué quiere? La miel, el propóleo, la cobija, pero suavecita para estas fechas de tantos calores. Oiga, estas son las de usted, las favoritas. Las tlacoyos, son tlacoyos, hacen también tortillas también. Tortillas, aquí vendemos tortillas por docena también. Pero hechas a manita. Sí, mire. Oiga, ¿y de dónde vienen ustedes, amiga? Venimos allá donde está el Popo. ¿Desde el Popo? Sí. Que por cierto, Ana Gabriel estaba dando un concierto por ahí en Puebla y lo paró, porque decía que sentía en la garganta las cenizas de Don Goyo. No, pues no puede ser. ¿A qué hora llegan para poder tener estas delicias listas? Aquí estamos a las 10 de la mañana. ¿Y ya tienen antes nixtamalizado todo y todo? Todo preparado, sí, todo. Híjole, nomás vete echándole un camarazo a estas delicias, ándale, para que se les antoje venir este tianguis de los miércoles, señores. Nos esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Puro Barrio con Fernando Tapia, el programa número uno de la televisión mexicana. Gracias, señora, ya puede usted quitar las tortillas del asador, también de la estufa, para que se eche un taquito de ojo en el mejor programa de la televisión mexicana. Puro Barrio con Fernando Tapia y Omarcito Patiño. Muchas gracias. Les agradezco muy buenas tardes. Le podrían mandar un saludo a mi sobrina Luisita, que está disfrutando de sus vacaciones. Un abrazo a la jefa y también a Omarcito Patiño. Muchas gracias. Les agradezco muchas gracias. Omarcito, dile a mi papá que ya se ponga a comer. Gracias, muy buenas tardes, felicitaciones a Nancy Elizabeth López Domínguez. Hoy está de manteles largos de parte de Moisés Muñoz. Por favor, claro que sí, muchísimas felicidades para Nancy Elizabeth López Domínguez. Le mandamos muchos saludos, muchos abrazos y muchas felicitaciones en este su día. Omarcito, muy buenas tardes. Yo creo que ahorita le van a poner los mañanitos, ¿verdad, Maite? Claro, por supuesto, pues es la festejada. Nancy Elizabeth López Domínguez, felicidades. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos otro por acá. Ah, caray, mira, nada más es que tenemos muchos felicitados hoy en día de hoy. Gracias. Omarcito, muy buenas tardes, saludos para todos en el programa. Puedes mandarle un saludo a mi suegra, la señora María Teresa. Mami de Rogelio, que está en Romero Rubio, en el Estado de México, en casa de su nieta Isabela. Claro que sí, muchos saludos, por supuesto, para la señora María Teresa, mamá de nuestro querido Rogelio. Le mandamos saludos también a su nieta Isabela. Muy buenas tardes, Omarcito. Le puedes mandar un saludo para mi hermana Blanca, de parte de su hermana Pati, de la alcaldía Iztapalapa. Y que ya deje de ver sus novelas para que vea puro barrio. Claro que sí, este programa te va a instruir, oye, fíjate nada más. Te va a que conozcas México, que conozcas nuestra ciudad. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco. Buena recomendación. Muy buenas tardes, Omar. Saludos desde Iztapaluca. Envía un saludo a mi papá, que hoy es su cumpleaños. ¡Don Toño! Le mandamos un abrazo y que la pase bien. Por supuesto, hoy en su día, muchas, muchas felicidades. 56-24-10-47-10, el código QR no está de adorno. Vamos a ir a una pausa. Y felicidades a toda la gente que hoy está de manteles largos. Pausa. Volvemos, Puro Barrio, con Fernanda Tapia y Omar Patiño. Estás viendo Puro Barrio, con Fernanda Tapia y Omar Patiño. Al terminar, Palitos y Bolitas, con Carlos Allende. Después, República H, con Sofía García. Clínica Dental, doctor Alfonso Hacescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano, número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Hacescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Hoy, la ciudad no funciona. La inseguridad, la falta de agua y un metro que se cae a pedazos. Pero ya nos quitamos la venda de los ojos. Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo. Se encierran, se esconden, pero ni con sus claras incompetencias van a detener el cambio que viene. Somos la resistencia. Somos el cambio. Santiago Tawada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México. PRD. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro. En nuestros adultos el pasado. Sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda. La verdadera izquierda. Somos PRD. En los últimos cinco años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. En los últimos cinco años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Palitos y bolitas es la catedral de la información. Es el único lugar que necesitas para estar bien informado. Todo lo que pasa en México y el mundo explicado tal cual como tiene que ser. Las cosas como son. Entonces, Carlos Allende, nos vemos de lunes a viernes a las siete en punto de la tarde a través de Heraldo Televisión. En las plumas del Heraldo de México, nuestro director editorial Alfredo González escribe que además de la indignación que provocó el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a Celaya, el partido Guinda prepara una denuncia por negligencia contra la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, pues el organismo se negó a brindar protección a las y los candidatos de Morena a pesar de que existía una solicitud. Todo hace pensar que Canchola y sus colegas o están actuando con base en filias y fobias. Y amigos de Puro Barrio, estamos viendo si le compramos esos a Lever, a penitas y si pasó estatura. No, no, lo del dibujo no es que tenga nada que ver, ¿verdad? Es otra cosa. Andamos en el tiaguis de los miércoles, jefe, ¿cómo está mía? No, es que chidas las playeras, ¿eh? A ver dónde se ajuarean así. Oye, y Betty, ¿a dónde dejaste a la de los clientes? No, vamos a ver si le alcanzamos porque se pone afuera de una tienda que está por acá de perfumes. O sea, la tienes bien ubicada. Sí, porque yo les he comprado. Había otro señor, pero me dicen que ya no viene. Ay, qué pena. Es que se nos está atreviendo la tradición del platique, compañerita. Pero, ¿qué tal la gordita? Mira, están muy tradicionales en los tianguis también, ¿no? ¡Qué ricura! Pero mira, y la está haciendo un caballero. Yo sabía que las gorditas durante la silla, las chicas. Señor, ¿su nombre? Ebrahim Santos. Mucho gusto, Fernanda Tapia, aquí es su servidora y valedora. Oigan, ¿qué diferencia hay entre esta, esta, bueno, y esta que está muy bien? Y esta es una rarita y esta es de arroz con leche. Ay, pero mira que está reigirina. ¡Mmm! Están combinándome, so, si quieres, tira la mano. Sí. Sí, no, esto es como... Oigan, están buenísimas ya. ¿Cómo están las chiquititas? A 20 pesos parejo, de todo. ¿Sí? ¿20 qué? ¿Una bolsita? La bolsita, la bolsita. Está rebuena. A ver tú, ságanos, ságanos. Dame o sácame o algo 20 veros, ándale. ¿Cómo queda? Ya están tirando la morraya, mano. Con mi cambio que no me habían dado. Ándale. Ahorita te pago un 20 pesos de estas. ¿Ya probaste las de arroz? Ay, no, pero son muy ricas. De caquita, vean. No manches. Y aquí enfrente ya viste otro tipo de pan. Ya valimos. Segur. Ya valimos, gorro. Gracias, caballero. Mamacita, ven a ver esto. Mi jefecita es fanática. ¿Cómo estás, carnal? Acomo la bolsa de estas. Ay, no, mi jefe. No, te voy a comprar. La vainemos. A ver, a ver, si se dejan de listar. Ustedes agarren listos, señor Maquín. ¿Cómo se llaman estos? Borrachos. Borrachos. ¿Pero qué les ponen? Miel. Ay, les hablan. Pero algo más para que sean borrachos, ¿no? Ay, aquí no sé. Debe de tener, debe de tener. Algo, algo, no sé qué. ¿Cuánto me dices? Es que veinte. A ver, tres. Ven, espérame. No se le vayan a caer. Oiga, tengo que te debo. ¿Qué días estás aquí, chico? Miércoles y domingo. Miércoles y domingo. Ya saben, para que vengan también a comprar de estos panes y sus borrachos. Dice que con miel, pero ha de tener algo más. Sí, pues si no, ¿cómo va a ser borracho? Oiga, la miniaturita. Estos los hace quién en tu casa? ¿Sí? ¿Y sale más la miniatura que acá estos grandes? Sí. Es que esto es una belleza. Ahí vienen, mire, ahí está el polvorocito. O panquecito. O el panquecito. No, hombre, esto es una belleza. Suerte, mi amor. Suerte. ¿De dónde vienes? De Chimalhuacán. Eso, de Chimalhuacán. Presente aquí en el pianguis de los miércoles. Y mire usted todo tipo de semillas también. Galletita de animalito, pero más casera. Sí, es requesón. ¿Este es requesón? Sí, es requesón. ¿De dónde lo trae? De Puebla. Qué bonito. ¿Cómo se llama? Juana Volter. Gracias, Juanita. Híjole, vea nomás, ya trae para el sopecito, carnala, y todo. Para no avisar. Oye, pero se nos va a ir la señora. No, no, vente, vamos a ver qué está. Hay que contarle un poquito al público. ¿Puedo tomar una foto con usted? Claro que sí, las que gusten. Miren, el señor nos da la prueba del mamey. Del mamey light. Espérase, agarra usted esto. Claro. ¿Por qué mamey light, oiga? ¿Qué? ¿No me voy a engordar? No, no engorda. Engorda el mamey. El mamey no engorda, engorda la que se lo compre. Está muy bien. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Ya ves que luego es difícil. ¿Cómo se llama, jefe? Ricardo Ortega. ¿Qué es? Buenas. Pídese. Híjole, estoy sudando como lo que soy. Gorda, borracha, pero pues, no, perdónenme. Pero es el diario de esta, ¿verdad? El diario. El diario nos encontramos aquí. De Chiapas. De Chiapas. De Chiapas. Buenísimo. Pero ya te diste cuenta de Chimalhuacán, de Puebla, de Chiapas, de muchos lugares vienen a concentrarse aquí. Es que eso es lo bonito y así era antes, este, mi querida Betty, ¿a poco no? Sí, claro. Mira, la seño, la seño. Señora, ¿cómo se llama? ¿Para qué me preguntan? Pues, para mí, yo sé. Yo me voy a presentar yo, Fernanda Tapia, de Puro Barrio. Para hacerle una entrevista. ¿De dónde viene? Es que estamos aquí haciendo un programa y me dicen que vienen de Puebla, de Chimalhuacán. Hola, hola. De la colonia Jalpa. ¿Ustedes dónde vendrán? Toluquita la beña. Qué bonitas cosas trae y qué buenas. Ojalá venda pronto, jefa. Gracias. Dígame usted. Un abrazo. Te amo. Eres una persona hermosa. Te amo. Gracias, bella. Me encantas, me encantas. Me da muchísimo cojo. Qué linda. ¿Cómo se llama? Alma, ¿usted de dónde nos visitó? Soy de aquí del Manto. Ah, usted sí viene a comprar aquí el súper. Sí, la fruta. Sí, la fruta. Es que está refresco aquí, ¿a poco no? Sí, fresco y barato. Ay, yo nomás les digo eso. Ay, hay que ir de nuevo a nuestros tianguis. Eso es necesario. Me dio muchísimo gusto verte, te lo juro. Qué linda. Muchas gracias. Gracias, bella. No, no, no. Me da esta venida, pero me la aguanto. Ah, gracias. Pero es una persona muy linda. Qué linda. Gracias, bella. Hombre, qué va. Ustedes son los hermosos. Guárdeme si no lo tire. Ay, caray, me espantó la rata, chihuahua. ¿Cómo está, amiga? Bien, bien, bien. Gracias. Tiene que verlo diario, si no se nos cae el rating, ¿eh? ¿Usted de dónde nos visita? De aquí. Soy de aquí, de las ocho barrios de Zapalapa. O sea, usted aquí mero le queda. Sí, sí. Híjole que chido. Vamos a visitar. Gracias. Bueno, pues si de aquí no me sacan. Gracias por continuar con nosotros en el programa número uno de la Televisión Mexicana, Puro Barrio con Fernan Tapia. Y gracias a toda la gente que amablemente nos escribe al 56241047. 10, 5624104710. Comentarios, sugerencias, denuncias, saludos, mensajes de voz son bienvenidos aquí en el programa favorito de las tardes. Puro Barrio con el Fernando Tapia y Omarcito Patiño. Muchísimas gracias. Les agradecemos a toda la gente que nos manda sus felicitaciones, pero sobre todo a aquellos que están cumpliendo años en este mitad de semana, ya miércoles. Muchísimas gracias y les agradezco infinitamente. Muy buenas tardes, Omarcito. Le puedes mandar un saludo para mi hermana Blanca de parte de su hermana Pati. Muy buenas tardes. Saludos desde Ixtapaluca. Un saludo para mi papá que hoy es su cumpleaños. Ah, don Toyon, le mandamos saludos, claro que sí. Saludos a Yara Barranco. Barranco, cumple 26 años. Gracias. Muy buenas tardes, Omarcito. Te mandamos muchos saludos y bendiciones para todos nuestros amigos de la producción. Tu amigo, siempre, el único y el original, el diamante negro. Y nos manda una fotografía, el diamante negro. A ver, nos manda una fotografía. ¡Ah, ándale! Mira nada más, sí, sí la tomaron, hay más o menos tres cuartos. Esta foto, ¿en dónde habrá sido? Fíjate, está... ¿Dónde habrá sido esta fotografía? Se ve bien padre esta fotografía. Pero, ¿dónde habrá sido, fíjate? Le mandamos saludos al diamante negro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y gracias por mandarnos esta fotografía, que es una joya, ¿eh? Muchas gracias. Sí, escucho borroso, dicen por ahí. Muchas gracias. Saludos desde el Estado de México, municipio de Chimalhuacán, familia Espinosa Cruz. Saludos a Emily, Fátima y Renata, que están haciendo pizzas aquí en San Buenaventura, en Ixtapaluca. ¡Uy, qué rico! Buen provecho, muchas gracias. ¿Qué onda? Le puedes decir a mi papá si vamos a salir. Me llamo Carlos Muñón Trujano. Concéntrate. A ver, señor, pregunta a su hijo que si van a salir. Contéstenos, 56, 24, 10, 47, 10, para nosotros mandarle un mensaje a su hijo y decirle si va a salir o no va a salir. Muchas gracias. Ovarcito, saludo a tu amigo El Tiburón y a mi querida amiga Angie. Un cohete, cumple 41 años, la plena edad de la juventud. Y los esperamos, claro que sí, muchísimas gracias. Saludos. Muy buen programa, como siempre, el staff y la jefa de jefas, transmitiendo desde el Tianguis. Para ti, que cada día estás más guapo, mucha buena vibra. Porque todos acá en el programa número uno de la televisión mexicana. Atentamente, Vero. Gracias, Benito, eres hermosa. Besos para todos. Regresamos con la jefa de jefas. Mi hijo guapo. Amigas y amigos de puro barrio, aquí su valedora, la mera, mera petatera Fernanda Tapia. Acá la compañera viene desde Guerrero con estas bellezas. ¿En qué zona de Guerrero las trabajan, amiga? En un pueblito de Iguala. En un pueblito de Iguala. Oiga, ¿y son familiares de usted o a usted nomás le toca venir acá a venderla? En un pueblito de los familiares de mi chota. Qué bonito, qué bonito. Oiga, ¿y de qué manera están hechas las cucharitas, viejo? De mezquite. De mezquite. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una cuchara de este tamaño? En 150. Ah, pero, oiga, usted, ¿qué pero le pone, verdad? Y todavía le vienen aquí a pedir que les rebaje. No sean gachos, ¿no? Anden regateando, páguenle a la señora lo que pide. Saludos. Es para toda una comunidad, ¿verdad? Cuídese mucho, jefa. Gracias. Guerrero, ya tenemos otro estado para apuntarlo. A ver, ¿tú qué? No, pues ya fui a buscar a la señora de los tlapiques. Ya no está, yo creo que terminó el tiempo. ¿Qué es un tlapique? Si quiero cuentas mínimo, ¿verdad? Es un tamal, pero que se cose de manera diferente. Vente, a ver si quieres, dame. Y es que además, pues no lleva masa de tamal. No. Depende de qué lo hagas, mire. Hay de pescado. Exacto. De tripas de pollo. ¿De qué masa hay tlapiques? Sí. Ah, no, si te enteraras hasta, te digo, ¿de qué descubrí un día? ¿Qué? De testículos de marrano. Pero mira, yo los que le llegué a conocer a mi abuelita, no los testículos de marrano, sino platiques, eran en totomos, que era la hojita del maíz, y adentro le ponían charales. Y el kilo, y ya sí, pero no era con masa de maíz, no, 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 más era la bola de los charales cocinaditos. Y luego, se hacían porque cocinaban en la hoja, o la quemaban, o la doraban, la asaban con todo y hoja. Es una diferencia, que no se cocen a vapor, es en un comal, entonces hay que estarlos volteando, volteando. Y se está quemando la hojita y todo. Pero de adentro se coce muy bien y quedan deliciosos. Ahora, aquí viene la cosa, y ¿de qué los hacen los ronitos en Iztapalapa, que ya se han perdido? Creo que también vienen de otro lado, ¿no? Sí, básicamente es tripas de gallina. Es una exquisitez, pero bueno, mucha gente no les gusta, pero tripas de gallina. Hay de pescaditos, y hay también de pescado. ¿Y cómo qué le echan? Porque no van solas, lleva como... No, lleva choconostle, lleva cilantro, lleva cebolla, aquito, chile de árbol, de seco, y con eso es una exquisitela, la verdad, todo. Y es bien accesible. Ah, sí, claro. El precio era siempre muy accesible, y también se hacía de cosas, pues si estaban cerca del lago, pues de cosas del lago. Y los tlapiques sí es algo de los miércoles. Lo que sí hay diario, vamos a ver si eso sí lo alcanzamos, las tripas, así tripas abiertas, cocidas, también con rajitas muy ricas. Vamos a ver si eso sí lo encontramos. A mí de qué te gustan los lapiques de pescado. Son deliciosos, sí, el pescado entero, entero. Sí, lo envuelven entero, como hace cuenta, como las mojarras. O como el empapelado o algo, pero así... Ah, bueno, más bien, como un empapelado, te lo vas comiendo así con los dedos. Pero esa es la hoja del maíz en el todo. Claro, sí, 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 y deliciosa. A ver, ¿y pa' dónde crees que nos vamos saturando con todo lo rico? Miren, el pan. El pan y luego... Y bueno, ¿qué es esto? No, las semitas. Las semitas. Señora de mi vida. ¿Y vienen desde Puebla? Sí, soy de allá. Ya como la semita tradicional de milanesa con su quesillo. A 65 la doña. Y pero lleva su hierba esta que debe... Sin el pápalo no hay semita, aunque después no pueda usted hablarle de frente a nadie con el peligro de que le eche un eructo. ¡Miren nomás! No, yo sí le voy a llevar una a mi mamá. A ver, váyame poniendo una pero con Tokio. Chipotle, jefa, chipotle. Mira, ella vende toda la mañana su pan, pan grande. Y ya a esta hora empieza a preparar su semita. El pan grande está hecho como del mismo del de semita. Es casero. Pero encima lleva como azuquita, ¿no? No, es... O sea, es especial. Y se lo preparamos de huevo, mantequilla, leche. Es un pan carnerito. Oiga, ¿el rosa qué? ¿Tiene otro sabor? Un rojo de pancha. Ajá. Es un fresal y dulce. Qué rico. Y esta es de bueno para chopearlo, ¿no? Ajá. Oiga, pero yo ya me atravesé. ¿Estaba usted comprando, jefa? ¿O no? No, estamos viendo ustedes. Ah, qué pena. Yo dije ya capaz que me metí en la fila. A ver, espéreme tantito. Ay, los olores del pápalo. Es que vemos su canal. Qué bueno. A ver, mándale un saludo a tu familia. Ándale. ¿Eh? ¿Tienes saludos aquí? Saludos a la familia Sánchez. Saludos a la familia Sánchez. Órale, para que no se le... Sí, porque si no se cae el rating, señora, no me puede fallar, ¿eh? Pues, corrón. Y si no van a estar, díganle a quien les cuida la casa. Préndele, préndele para que no se cae el rating. Oiga, y cuénteme usted, ¿no se le antojó ya la cosa esta, hombre? No, siempre llevo, pero ahora no. Ahora no. No más, porque no. No, es que no. ¿Nos paramos? ¿Para llevar? Ah, no más, sí. ¿Usted no va a llevar, jefa? Aníme, sí, a sus órdenes, para servirle a usted y a quien más te quiera. ¿Cómo le va? Bien. Luego me da pena porque digo que aquí... No, yo le voy a pagar. Este, digo, a todos estos no creen que les debo, ¿eh? Son fans. O sea, gracias, mi amor, gracias. Hasta luego, Fernanda. Dejeme mandar una pausa. Estás viendo Puro Barrio con Fernanda Tapia y Omar Patiño. Al terminar, Palitos y Bolitas con Carlos Allende. Después, República H con Sofía García. ¿Sabes qué hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Mi decisión es importante. Mi opinión es valiosa. Yo decido que mi voz se escuche. La voz de toda la ciudadanía es importante. No importa si vives en la sierra o en la costa, en el campo, en la ciudad o fuera de México. En la democracia, todas las voces cuentan. Por eso, el INE trabaja para ti, para que puedas elegir con libertad lo que quieres para México. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Llegó Celalur Bienestar, el celular que estabas esperando. El mejor en el mercado y el más fácil de usar. Es ideal para adultos mayores, niños o personas con alguna enfermedad. Puedes contestar llamadas solamente abriéndolo. Además, los botones son grandes y con sonido para un manejo fácil y amigable. Celalur Bienestar te puede salvar la vida. Con su botón SOS que llama y manda una alerta a tus familiares en caso de emergencia. Además de emitir una alarma para asistencia en el lugar. Puedes guardar tres contactos de emergencia para llamada inmediata con solo un botón. Le puedes instalar una memoria SD, así como también dos chips de cualquier compañía telefónica. Incluye audífonos y cargador. Todos ahí en casita, si está buscando un dispositivo que tenga un acceso directo para el 911, para algún familiar, para su doctor, que tenga linterna, que tenga radio FM, que tenga cámara para fotos, para video y muchas funciones más, está en el lugar indicado. Porque por ese precio que usted está viendo en pantalla, va a obtener Celalur Bienestar. Que hemos estado platicando de este dispositivo, Lu, que en realidad es una maravilla ideal para cualquier integrante de la familia. Así es, ideal para todos, David, lo dices muy bien. Está con nosotros el señor Jesús que nos acompaña el día de hoy para que nos platique por qué él ya tiene su Celalur Bienestar, ya lleva algunos meses con el dispositivo. Oiga, platíquenos antes que todo, ¿usted cuántos años tiene? 85. Queremos que nos platique y que le platique a todos nuestros clientes que están ahí en casita por qué usted decidió adquirir su Celalur Bienestar. Porque es un instrumento muy importante para las personas de la tercera edad, y ya no vemos, ya no oímos bien, y es un guardián para la familia. Aprovecha, porque Celalur Bienestar baja de precio. De 3,999 a solo 1,999. Siéntate tranquilo y seguro, es momento de llamar, porque hoy te lo llevas por tan solo 1,999. ¡Marca ya! Este domingo 7 de abril, te daremos todos los detalles del primer debate presidencial para conocer sus propuestas. A partir de las 7.45 de la noche, estaremos enlazados en una transmisión especial. Al terminar, tendremos una mesa de análisis con representantes de cada candidato. Primer debate presidencial en la Ruta 2024. Y regresamos al tianguis de los miércoles, miren la manzanilla fresquecita. Aquí tenemos algo tradicional del pueblo de Xopalapa. Estos son los terigos que se utilizan para adornar la mesa donde está dedicada a la Virgen de los Dolores en particular. Entonces, siempre se pone, ha sido la tradición, poner esto, poner, se ponían también frutas, se ponían, pero también esto es muy tradicional en este periodo, en esta época, en la que es la manzanilla con diferentes... ¿Para qué se utiliza la manzanilla con el trébol y el romero? Pues se usa para los altares de Dolores. Se pone un tapete, se pone como tapete en los altares o en las mesas, y ya se ponen los trigos, la fruta que es la naranja, el melón. ¿Así se pone el trigo? Ajá, sí, a lo largo, como si fuera una planta. ¿El germinacito? Ajá, sí, todo tiene su significado. Pues el significado del trigo es el cuerpo de Cristo, la esperanza, o sea, la abundancia para uno. Ajá, sí, todo. Cóbrele, cóbrele, ahorita me sigue explicando. Sí, yo no sabía por qué la manzanilla y eso, por ejemplo, ¿no? En esta época. No es tradicional en los altares de Dolores, o sea. ¿Y qué será? ¿Será la manzanilla para los dolores o cómo que...? No, eso sí no sé. Ahorita deje que déjame y ya no seguiré explicando, pero miren nomás qué hermosura. ¿Habían visto el trigo así? Mira, tómale de la base. Es como comprar germinado. Miren qué bonito. ¿Cuántos días siempre lo siembran para traerlo aquí? Dos semanas antes. ¿A dos semanas tardar? Se siembran el quinto viernes de cuaresma. Ah, mira, y luego, luego... Pero lo siembran no en tierra, sino en agüita. No, 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 no en charolas así de unicentro. A veces lo siembran en tierra, pero no, lo tradicional de aquí es en el trato de unicentro. A ver, ¿qué? A 30 centímetros. ¿Pero de qué es la semilla? De trigo. De trigo. Oiga, pero oye, ¿por qué la más semilla? ¿Por qué tiene algún significado que usted conozca? No, la verdad, no sé nada más, o sea, a mí me han explicado que es como un tapete, o sea, para no ponerlo, ajá, porque lo ponen tradicionalmente desde el suelo, o sea, no, o sea, son altares grandes, son imágenes grandes a veces. Y a ti, qué bonito. Y este año, por ejemplo, en la central se retrasó la llegada de la panzanilla, sí llegaron los... Pero ellos ya dijeron de dónde la traen. ¿De dónde traen esta? Yo voy a la central a comprarla. O sea, acaba de llegar apenas. Apenas. Sí, es que sí, estaban retrasados allá. Gracias, compañero. Y lo que aprende uno en el tianguis de los... Y mire la fresota. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué andan haciendo, Pepe? Compre, compre. Andamos aquí en el mercado de Iztapalapa. El de los miércoles. ¿Cómo se llama la cicla? A ver, ma. Santa María. Cuídese mucho. Oye, no, qué va. Qué privilegio. Dios te bendiga, en serio. Y buena rana. Qué bonito. Cuídate mucho, Pepe. Bonita, periodista. Ay, ya me he hecho mis porras. Muy cariñosa la gente. Le dije a toda mi familia que vinieran hoy. Gracias, gracias. Y acá ya le venden a ustedes del chicharrón, la pila, el envase a presión, la bolsa. Deja por hoy el chicharrón. Hola, ¿cómo estamos? ¿Usted vende aquí? Sí, aquí venden en Iztapalapa. ¿Cómo se llama? Me llamo María Luisa de Jesús Sánchez. ¿Y desde cuándo tiene aquí su puesto? Pues yo tengo como más de 30 años. ¿Y siempre ha sido de este giro? Sí, siempre me he mantenido de esto. Oiga, ¿y luego van cambiando los modelos? Sí, 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 sí. Oiga, ¿y sí sale? Claro que sí sale. Claro que sí. De esto lo hemos vivido toda la vida. Y ha sacado de plantitos y todo. La familia, la familia, los hijos. Sí. Qué bonito. Sí. Ah, yo dije, ya caminó el cepillito. Sí. Sí, ¿cómo está? Aquí paseando en este tepiangis de miércoles que hemos encontrado hasta lo que no andábamos buscando. Ay, qué bien, qué bien. Oiga, este anda buscando unas quesadillas. ¿Cuál le recomiendas? Acá atrasito venden unas en una casita muy ricas. Más en la casita. ¿Eh? Acá hermosa, mire, acá atrás sobre la banqueta. Bueno, yo ahorita los pido mucho. Se nos da de tarde, viejo, vámonos. Miren, fíjense. Ahí vamos, hombre. Ah, qué bien das la anda, hermano. Van a decir que te traigo apriado. Y más pancito, mire, nada más. Señora de mi vida, ¿de dónde traen este pan que se ve tan sabroso? De San Juan de Huistitlán. ¿San Juan? De Huistitlán. ¿De Huistitlán? ¿Dónde? De la entrada de la Puebla. Ah, de la entrada de Popopar. O sea, de Puebla, ¿no? De la entrada de Amecameca. De la entrada de Amecameca. O a Pouca. Oiga, ¿y este lo hacen en casa? En casa, todo es de casa. Qué rico. ¿Tiene mucho viniendo al tianguis de los miembros? 40 años. ¿La papá tiene, qué, 45 cuando mucho? Yo tengo, no, yo tengo 65. Dale, papá. Oiga, ¿y comiendo este pan voy a conservarme con usted? Ah, sí, mire, yo estoy comiendo de este. Ah, pues, señor, y con su cafecito que nos trae bien. Listo. Sí. Muchas gracias, señora. ¿Su nombre? Catalina Zavala Muñoz. Gracias, Catita. Andamos buscando las tripas en el mure. No creo usted. Se acabaron. Oye, que las tripas se ponían allá atrás y ya se fueron. Se fueron. Gracias. Aquí yo quiero. El charalito. ¿De dónde lo traen, jefecita? De Guerrero. De Guerrero. ¿Y el ajo también? No, el ajo de la central. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama usted? Asunción López Martínez. Oiga, ¿y todavía sale el charalito? ¿Asunción? Sí, todavía sale. Pues, cómo no, hasta para hacer tortitas y todo, ¿verdad? Sí, para hacer tortita o sacita verde. Se nos fue el del clatique. Pero aquí hay algo especial. Si traen charales es porque los utilizan para un guiso que se vea de comer cuando alguien fallece. Es el michimole. Es el guiso tradicional. ¿Cómo se llama? Michimole. Se hace el día que fallece las personas, no se come carne. Entonces, se preparan los charales en verde con nopales y papas. Y eso es lo tradicional para que todos se coman, todos los que asisten al velorio, todos los que asisten a sepultar a su difunto, ahí lo comen. Bueno, pues, seguiremos buscando las tripas. Ustedes tengan paciencia, pero este programa ya se nos acabó. Tienes de los miércoles, hay que hacer otras ocho emisiones. Hay que hacer otras ocho emisiones. Gracias, Betty, señora Gay. No, pero de todas maneras, si estoy tranquila, ahorita le propongo algo. ¡Qué barbaridad! Oiga, y vayan al archivo de acá de Iztapalapa. Claro, ahí los esperamos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 5, sábados y domingos de 10 a 3. Ahí está, hasta aquí su puro barrio. Claro que sí, este es el programa favorito de las tardes y somos los número uno de la televisión mexicana. Somos puro barrio con Ferreira Tapia y gracias a todos ustedes el día de hoy por acompañarnos. Muchas gracias, de verdad. Quiero mandarle saludos a toda la gente que amablemente nos escribe. Tengo muchos mensajes y de verdad que aprecio infinitamente que ustedes sigan escribiéndonos en nuestro WhatsApp directo. Voy a empezar al revés el día de hoy. Hola, le puedes mandar un saludo a mi mamá y dile que me deje ir a casa de mi primo. Que no le cuesta nada. Márcale a mi tía, por favor. A ver, déjela ir, hombre, señora. Nada más un ratito va y viene. Tiene que ir a entregarle unas cosas y ya se regresa, por favor, hombre. Saludos, Omar, y a Fernández. Quiero pensar que quiere decir a Fernando. Un fuerte abrazo. Le mandas un saludo a toda la familia Ramírez López. Con todo gusto. Saludos a la familia López, con todo gusto. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién está marcando esta hora? No, 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 no. Vamos a ver quién está marcando a esta hora. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, mucho gusto. Mira, estamos llamando de Previsión Grupo Gallo. No, ahorita, ¿qué cree? Me agarró en mero programa, fíjese, nada más. Está usted completamente al aire, así es que no diga nada. ¿Tiene una pantalla cerca de usted, oiga? No. Híjole, qué barbaridad. Si no, ahorita le regaló un par de boletos, fíjese. Qué lástima. De verdad que no tiene una pantalla para que se escuche y me vea, y me vea, y me vea completamente en vivo, oiga. Fíjese, nada más. ¿Pero qué cree? Que nos hablaremos en otra ocasión, ¿le parece? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Qué amable es la señorita, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. No, hombre, qué barbaridad. Nos marca, nos marca en estos momentos al aire, en... Qué barbaridad. Cállate tú también, por favor. Qué barbaridad. Que si quieren un tiempo compartido, señores. No, qué barbaridad, de verdad. Saludos a Marcito y saludos a Fernanda. Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya nos quieren cafetear, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Si puedes, mandarnos una felicitación a mi hermana Patricia Vázquez Torres, que es su cumpleaños. Gracias, Omarcito, de aquí, de Santa Rosa, Sochiac. Claro que sí. Muy buenas tardes. Aquí comiendo romeritos. ¿Gustas una torta? ¿Tenemos foto? ¿Tenemos foto, Maite? A ver, vamos a verla, porque sí se me antojan unos romeritos. ¡Ándale! Mira nada más, oye. Hoy sí se ven buenos esos romeritos con un bolillito. Hijo, de verdad que sí me lo rifo, ¿eh? Qué chulada. Muy buen provecho, ¿eh, familia? Muchas gracias. Les agradecemos infinitamente. ¿Cómo que ya se acabó el programa, Maite? Espérate, todavía nos faltan muchos saludos. Tenemos aquí exactamente 13,400 saludos. Gracias a todos. Mira nada más y todos sus videos. Gracias, de verdad, a toda la gente. Nos vemos mañana, 5.30 de la tarde por el 8. Y antes, 12 del día. Reporte H. Quédese con palitos y bolitas con Carlos Allende de Patiño. Adiós. ¿Cómo están, queridos Chilango? Nos volveremos a ver en Ciudad de México con la historia de la cordillera de los Andes. Acá, Roberto Canesa. 72 días en los que tuvimos que tropar nuestra propia cordillera. Cada uno tiene su propia cordillera. A nosotros, Fernando, nos tocó caminar y cruzar los Andes.